La tercera edición de Emprendedoras Contigo, Bajío, que reunió a 50 mujeres en la venta de diversos productos y artículos en el municipio de León, fue todo un éxito. Entre los productos que se ofertaron fueron alimentos, artículos de belleza, limpieza, decoración, vida saludable y entretenimiento. Mi página es Gaby Love and Flower y aquí tenemos un chorro de cosas muy padres que estamos promocionando el día de hoy. Tenemos kits, tenemos cupcakes, tenemos pala artesanal, diferentes otras cosas que se nos dio la oportunidad de venir otra vez a Poliforum a poner nuestras cosas para vender. Sí, no mal recuerdo la tercera edición, ¿verdad? ¿Ha participado estas tres ediciones? Es correcto, sí he venido las tres veces. Bien, sabemos que esta edición es un poco disruptiva con el tema de la pandemia. ¿Cómo les ha ido? Bueno, pues ya prácticamente están por finalizar este día, pero ¿cómo les fue? ¿Cuál es el balance? Pues, como les contaba, las últimas veces que he venido, la primera vez, pues estábamos, creo que fue en mayo, abril y estábamos como en, pues casi, casi puerta cerrada, ¿no? Esta edición ha estado mucho mejor. El evento se realizó el pasado sábado en el vestíbulo 2 de Poliforum León, de 11 de la mañana a 7 de la noche y el acceso fue completamente gratuito. Solo se pedía a los asistentes y expositores utilizar cubrebocas, respetar la sana distancia y el constante uso de gel antibacterial. Las ventas, de acuerdo con las mujeres emprendedoras, han sido las mejores desde su inicio, al señalar que lograron ventas en un 60 y 70%. Con imágenes de Javier Guatemala e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.